A ver gordita, está la pura salida de los murciélagos Ve nomás, que espectáculo tan precioso Mira, ves como van saliendo, como se dan vuelta ya Y ve aquí está la cueva Son miles y miles y miles Si, si se acaban Pero vean, vean nada más la cantidad de murciélagos que están saliendo No, ahorita no Y ahí está, es una cueva no muy profunda Donde salen todos Es impresionante Mira cómo salen de la cueva Ve que espectáculo tan bonito Van lejos, lejos, lejos van ¿Pueden se separar para visitar la comida? Si, no, no, se van, si se separan Se van a comer mosquitos o los manglares Y todo eso Insectos, todos los insectos que encuentren Pero van decenas de miles que están saliendo Mariposas no sé si coman Mariposas no sé si comer Mariposas no sé si comer No, 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 por no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.